Pérez Producciones Internacional, junto a CAE Estudios, presenta Los Carnavalitos de Andesito Pérez, el lucerito de los Andes Para que lo bailen y lo disfruten, toda mi linda gente Guambrita de piel canela, guambrita de piel canela ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es lo que quieres conmigo? Aurenes de Carnaval Si quieres, quiere, quererme, si quieres, quiere, quererme Te sabré corresponder, te sabré corresponder Aurenes de Carnaval Las celosas no me gustan, las celosas no me gustan Porque juzgan a su boda, porque juzgan a su boda Aurenes de Carnaval Las celositas, solitas, juzgan a sus bodas Pero hágale bailar, hágale mojar el Carnaval Al estilo lucerito Deja de sufrir, chiquita, deja de sufrir, chiquita Gocemos mientras vivamos, bailemos mientras vivamos Aurenes de Carnaval Las parejas que están bailando Con las manos arriba Y esto va, para todos los que hablan y critican a mis espaldas Déjalo, déjalo, que hablen tonterías No hay que responderles, hay son porquerías No vale la pena, no hay que rebajarse Bailemos con gusto, es de carnaval Déjalo, déjalo, que hablen tonterías